El atletismo uruguayo arrancó de muy buena forma en estos Juegos Panamericanos de Toronto 2015 al lograr que dos de sus representantes lleguen a la final de cada una de sus series. Se trata de Emiliano Laza, que avanzó a la definición de salto largo, y de Débora Rodríguez, que llegó a la final de la prueba de 400 metros con vallas. La final de 400 con vallas va a ser justamente mañana, donde va a participar Débora Rodríguez, y como decíamos, el otro finalista es Emiliano Laza, que avanzó a la definición en la prueba de salto largo. Estamos con Ignacio Chanz. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo andás, Leandro? ¿Todo bien? Todo bien, acá, llegaditos. Bueno, pruebas que habían quedado para bastante avanzados estos Juegos Panamericanos, ¿no? Sí, la verdad que hoy fue un día de muy buenas noticias para los deportistas uruguayos después de una primera semana con bastantes altibajos, sobre todo el arranque de los deportes de equipo y las pruebas de atletismo dieron muy buenas noticias. Lo venías diciendo vos recién, pero dos clasificados a finales en atletismo, en el primer día de competencia de atletismo, y el handball que está en las últimas horas se destacó con muy buenos resultados, dos entradas en semifinales, ¿no? Sí, realmente una sorpresa del handball, ¿no? Sí, sobre todo lo femenino que le ganaron una potencia continental como Cuba. Lo de los varones había sido bueno, habían perdido con Brasil y hoy se impusieron, eran favoritos ante Canadá, pero bueno, lograron la acreditación en las semifinales y van a tener dos oportunidades de medalla. Recordemos que tanto la selección femenina como la masculina juegan en semifinales para ir por el oro y si pierden juegan por el bronce. Ninguno de los dos es favorito, juegan contra Brasil y contra Argentina, pero tienen otra oportunidad de medalla, lo cual es muy positivo. Recordemos que tiene una sola medalla hasta el momento. Yo te iba a preguntar hasta ahora, el medallero uruguayo tiene una sola. Una sola medalla de plata, doler en Moreira en la Cerrada y Allen Yoting, ha sido la única oportunidad. Hubo dos cuartos puestos del Rugby Seven y también el otro cuarto puesto fue del judo, del judo con Manuel Bueno, que estuvo también a una pelea de obtener el bronce y se quedó muy cerca del bronce. Así que hay buenas oportunidades, todavía no debutó Andrés Silva, que también es otra oportunidad de medallas en 400 llanos. Así que, bueno, y tenemos el fútbol que hoy se juega en la clasificación a semifinales. Tiene que ganarle a Paraguay para clasificar, si no queda eliminado, lo cual era también uno de los principales candidatos a medalla antes de empezar los Juegos Panamericanos. El partido es 21 a 30. 21 a 30. En el fútbol. Exactamente, un Uruguay que viene de perder en la segunda fecha ante México, lo que lo dejó tercero en el grupo y por eso tiene que ganarle a Paraguay, porque si no queda eliminado. Claro. Débora Rodríguez veía hoy la carrera, entró cuarta en su serie, pero le dio para clasificar a la final que se corre mañana. Sí, exactamente, clasificaban los tres mejores de cada una de las dos series y los dos mejores tiempos que no fueran de esos tres. En realidad, el de Débora fue el quinto mejor tiempo, pero bueno, la serie de Débora mostró que era bastante más fuerte, entonces con el quinto tiempo entra. Está muy parejo y puede tener una posibilidad de medalla, era bastante cauta hace un rato, hablando de la televisión, decía que puede pasar cualquier cosa, con lo cual tampoco puede prometer una medalla, sí puede prometer un trabajo duro. Recordemos que los Panamericanos en atletismo son una especie de unos mini Juegos Olímpicos, porque tenemos a Estados Unidos y a Jamaica principalmente compitiendo, son dos de las mayores potencias mundiales, y América es el continente más fuerte, entonces es un mini Juego Olímpico y tener tantos deportistas, por lo menos tres deportistas con chances de medalla, realmente muy destacados. Claro, Débora Rodríguez, me decías, su tiempo es el quinto mejor en esa prueba de 400 metros de vallas. En esta final, en las pruebas de hoy, fue el quinto mejor tiempo. Bien, quiere decir que, bueno, a ese nivel, el día depende mucho, ¿no? Absolutamente. Cómo se levanta ese día, cómo se ven ciertas características, depende mucho, pero ya hizo una muy buena carrera hoy. Absolutamente, y el tiempo fue de diferencia de décimas, con la segunda y con la tercera de su serie, que era la serie más fuerte, con lo cual, sí, puede estar peleando una medalla mañana. Seguramente, seguramente esté más cerca del bronce que del oro, pero sí, que va a estar peleando igual a igual por una medalla, ¿no? Bien. Nacho, gracias. Gracias, Leandro.